Más de la vida ¿Qué onda? Nada, no Esperando que te haga la hora de irme a la vida Ah si no, la verdad viene una versión Es que no te hagan la negra Que no te hagan la negra Es que no te hagan la negra Es que no te hagan la negra Qué no vas a hacer Tú qué Más de la negra Vaya No soy seperti Mamma no me voy a summa ¡Rank! ¡Rank! ¡Romazes! ¡Romazes! ¡Romazes!